Amén. Puedo preguntarte algo. ¿Cuántos de este lugar tienen sueños? No, no sueños en la noche cuando están durmiendo, obviamente, ¿no? Sino sueños. Puedo levantar así ciertos planes que tienen en la vida, ¿sí? Tener planes en la vida no es malo, ¿cierto? Tener ciertas metas no es malo. O alguien va a la universidad o al colegio y dice Ah, vengo porque tengo que venir y no me queda otra. Bueno, no, uno tiene un plan en la vida, hay ciertas cosas que uno traza, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría ser dentro de unos años un empresario. Tal vez para ti te gustaría tener una empresa tan grande, pero tan grande, que te falten los dedos de la mano para contar los millones de dólares, ¿no? Probablemente tengas ciertos sueños o metas en la vida. La pregunta es si realmente eso es lo que tú estás planeando, le has consultado al Señor. ¿Es cierto? Le has preguntado, Señor, mira, he hecho esto, esta lista de cosas que quisiera tener, y te la pongo delante de ti y te suplico que esto no sea como yo quisiera, sino como tú quieres. Y si tengo que rehacer esto, dime en qué tengo que cambiarlo. Sería mejor, ¿cierto? Nos ahorraríamos cierto sufrimiento. Bueno, cuando hacemos cierto tipo de planes, a veces anhelamos cosas y queremos que las cosas ocurran así de rápido. Es como ir a una pizzería y decirle, mire, quiero con jamón, queso, con mortadela y que le ponga papa frita, no sé, seguramente vamos a ir a comer después, algo así, después del culto, pero queremos algo a nuestra medida y lo que queremos en nuestro tiempo. Diez minutos y no puedo esperar más, ¿cierto? Bueno, el asunto es que muchas veces en nuestros corazones queremos que las cosas ocurran más rápido de lo esperado. Entonces el Señor sabe que en la naturaleza caída de nosotros, las personas, hay ese deseo de querer las cosas ya, o querer las cosas en nuestro momento. Mira bien lo que está escrito en Éxodos, Éxodo 20, Éxodo 20, versículo 17. Y hemos tenido con este, diez sábados, donde hemos estado estudiando los mandamientos que el Señor dio al pueblo de Israel. Y te vas a dar cuenta que en esos diez se refleja algo muy importante, que es amar a Dios y amar a, ¿a quién? A mi prójimo, ¿cierto? Los cuatro primeros mandamientos, ¿se acuerdan cuál eran? ¿Se acuerdan? El primero, solamente que Dios sea el único en mi vida, no tener otros dioses. El segundo, ¿cuál era? No tener ídolos y adorarlos, es decir, lo que está en el cielo, en la tierra, tener ciertas estatuas de madera y metal, o lo que sea, y adorarlo. Tercer mandamiento, ¿cuál era? No, no robarás, Elizabeth, ¿cuál era? No tomarás el nombre de Dios en vano, el cuarto. ¿Cuál era el cuarto? Vamos. No, 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 el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es tener un día de reposo, ¿cierto? Y el quinto mandamiento, que se lo saben muy bien, ¿cuál es? Honra a tu papá y a tu mamá, ¿cierto? Porque tendrás largos días, ¿no? Ok, los primeros cuatro mandamientos están hablando netamente acerca de Dios. Y el quinto, imagínense una puerta con dos bisagras, ¿no? Así. O dos partes de la Biblia. Y aquí está hablando de Dios, y va a hablar de los hombres. Entonces, el quinto mandamiento es una bisagra entre Dios y los hombres. Entonces, ama a Dios, y empieza a hablar de ama a, ¿a quién? A tu prójimo, a tu prójimo. Y empieza a hablar, ¿cuál sería entonces el sexto mandamiento? ¿Cuál? Vamos, está en tu Biblia, díamelo. ¿No matarás? Ese es. ¿Y luego cuál sigue? ¿No cometerás adulterio? ¿Y después? ¿Perdón? ¿No robarás? ¿Y después? ¿No darás falsos testimonios? ¿No darás falsos testimonios? ¿No mentir acerca de otras personas? ¿Y después? ¿No codiciarás? ¿No codiciarás? ¿Está hablando? Ok. Miren bien. Miren bien lo que está escrito. ¿No codiciarás la casa de tu prójimo? Versículo 17. ¿No codiciarás la mujer de tu prójimo? ¿No? ¿No? Ni su siervo. ¿No? Ni su criada. ¿No? Ni su buey. ¿No? Ni su asno. Ni cosa alguna de tu prójimo. No dirá. Pero esto no encaja conmigo. Es decir, porque en primer lugar yo no quiero casa. En segundo, porque ya tengo mi esposa. O probablemente no la tengo. Y otras personas no tienen siervo. Es decir, no tienen esclavo en este tiempo. Ya pasó de moda. Ya no hay criada. Es decir, ya la gente no tiene bueye. Ni asno. O sea, la gente ya no se monta un asno. Ya se va un micro. Entonces, esto no es para mí. Pero hay un punto aquí. Está escrito a lo último del mandamiento. Y es, ni cosa alguna de tu prójimo. Ni cosa alguna. Bueno, les preguntaba al principio si tenían algún plan, meta o sueño en la vida. Y tenemos ese tipo de cosas. Tenemos ciertos planes. Ahora, el asunto es, eso, lo que yo estoy deseando, viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Porque aquí el asunto no es tener ciertos deseos. El asunto es que el deseo que yo tengo está puesto en algo que tiene esa persona. Y en primer lugar, habla de la casa. Puedo preguntarle, ¿alguien vive en una casa en este lugar? Puede levantar su manito así. ¿Alguien tiene una casa? Sí, puede ser alquilada o de anticrético o de tu papá o puede ser tuya. Ya, está bien, Yolito. Todos tenemos un lugar donde vivimos. No vivimos en un canal de drenaje donde estamos ahí arropados con el frío, ¿cierto? Tenemos una casa. El asunto es, en tu corazón no hay ese deseo de decir, ¿sabes qué? Quisiera tener la casa de mi hermano que está aquí en este lugar. Porque ahí no se escucha pelea, porque ahí no se escucha gritos, porque ahí la gente se ama. Y quisiera tener esa casa. O sea, la casa. Quisiera vivir ahí y que eso sea mío. Y lo voy a conseguir. Entonces, esto es complicado. Porque el pecado que muestra aquí no es algo que se pueda ver con nuestros propios ojos. Es algo que está aquí bien adentro. Muy, muy, pero muy sumergido en el corazón de las personas. Es que no quiero que sea solamente esa casa, sino porque le pertenece a esa persona. Por eso la quiero. Por eso la quiero. Y luego dice, ni la mujer de tu prójimo. Es decir, no solamente porque sea la mujer, una mujer o un hombre. En este caso las mujeres aplican acerca de los hombres. No porque sea esa persona. Sino porque le pertenece a él o a ella. Por eso la quiero. Por eso la quiero. Porque este es un kunumi, un panada. Esa mujer me merece. ¿Cómo se fijó en este, en este camba? O sea, no puso los ojos en mí porque no me conoció. O lo mismo las chicas pueden decir, no, es que ese hombre es tan lindo y no me ha visto a mí. Pero cuando me vea, se va a enamorar y la va a dejar a la otra. Eso ocurre en las telenovelas, ¿no? Oigan, ¿saben qué? Muchos dirán, no, pero las telenovelas son súper fashion y espectacular. Oigan, hicimos una pregunta el anterior domingo a los pre-ablecentes. Tienen entre 11 a 13 años. Y les preguntamos, oigan, ¿y ustedes qué aprenden de las telenovelas? ¿Hay algo que aprenden de esas cosas que ven? Sin forzar, sin decir nada. Dieron, sí, este, hay mucha infidelidad. Está hablando de que él se la quitó a la otra. Y, uh, ya a esa edad ya saben de qué se trata. Impresionante. Impresionante. No es necesario enseñarle, ellos ya se dan cuenta. Bueno, aquí el punto es, ¿saben qué? Si ven a un hombre, si son chicas, si ven a una mujer, si son chicos, y le pertenece a otro o a otra, no lo deseen, no la deseen. Porque le pertenece al otro o a la otra. Porque eso es pecado. Eso es pecado. Y después dice, ni su siervo, ni su criada. Y muchos dirán, bueno, pero ya, no es el tiempo de la esclavitud. Sí, pero probablemente, si tú eres una persona que tiene una empresa o trabaja en un lugar, y estás bicheando a los trabajadores de otro lugar, tú dices, yo quiero tenerlo a ese. No, pero tiene un buen suelo, tiene un buen cargo. No, es que lo quiero a él. ¿Y por qué razón? Yo he visto eso en varios sitios. No, lo quiero a él. No, pero está trabajando. Está cómoda y no, pero tráigamelo. Quiero que le hagan todo, pero todos los ofrecimientos y que se ven aquí a trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque le pertenece a otra persona. Eso es pecado. Pecado. Muchos dirán, no, pero eso es competitividad y tiene que ver eso. No, 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 no. Eso es pecado. Pecado. Lo mismo puede pasar en las iglesias. No, es que ese predicador o ese diácono o ese músico lo quiero para mi iglesia. Quiero que se venga a mi iglesia. Pecado. Pecado. Y luego dice, ni su buey ni su asno. Y muchos dirán, bueno, nuevamente, no es el tiempo. Yo, yo no me manejo en eso. Es decir, ya no es el tiempo del carretón. Antes de Santa Cruz era el tiempo del carretón. Donde habían dos bueyes, donde iban y llevaban la carga. O la gente iba en el caballo. Tú vas al campo y la gente sigue usando estos medios de transporte. ¿Sí? Tú vas a Guarayo, a Yaguarú, al norte, a la chiquitanía. Hay gente que usa asno, caballo para moverse. Ahora, el asunto es, si aquí no tenemos esos animales, bueno, tenemos auto. Entonces, yo quiero tener un auto. Ya, está bien. Es sano desear tener un auto. Le puedes pedir al Señor que te dé uno. Puedes orar. Oramos con mi esposa por seis años por un auto. En serio, seis años. Hasta que un día el Señor dijo, bueno, aquí está. Seis años. Y no costó esperar. Entonces, no es el problema de desear algo. El problema es desear que le pertenece a otro. Por ejemplo, Bijoy tiene un auto y es muy lindo. Y cuando lo miro, yo digo, yo quiero ese Mitsubishi, pero no porque sea la marca, o por el color, o porque es elegante, o porque siempre lo tiene lavado. No es por eso. Lo quiero porque le pertenece a él. Él no se lo merece, pero yo sí. Oiga, es impresionante, pero saben que hay personas que tienen problemas con eso. Y van a trabajar duro, no para comprarse en otro lugar. Van a trabajar para comprárselo a él. Porque le pertenece a él. Eso es codicia. Esa es codicia. Es un deseo desenfrenado. Y no descansa en la noche porque quieres tener lo que le pertenece a otra persona. A otra persona. Y el señor termina los mandamientos diciendo, ni cosa alguna de tu prójimo. Muchos dirán, pero bueno, yo no deseo casarme. No deseo trabajadores. No deseo auto. Me muevo en micro. Voy a la universidad, estudio. Y no me interesan todas estas cosas. Es decir, yo voy, hago lo que tengo que hacer, y no me interesa esto. Sí, pero hay cosas que pueden pasar por tu mente. Y es tan sutil. A una chica se dejan llevar por esto. Ustedes saben que cuando hay círculos sociales, ¿no? Y para que la gente te acepte, tienes que usar cierto tipo de ropa o hablar de cierta manera para que la gente te acepte. ¿Cierto? Estamos en el planeta Tierra. Yo he visto montoneras de eso. Durante años. Y vas a la clase, y está la chica que se puso el último pantalón de la moda. ¿Cierto? El más apretado que encontró. Y claro, hay personas que dicen, yo quiero tener ese pantalón. Pero hay diferentes tipos en el mercado. No, yo quiero ese porque ella se lo puso. Y a la siguiente semana aparece con el mismo pantalón. La otra, que también vio lo mismo, se viene con lo mismo. ¿Para qué? Para ser aceptada. ¿Por qué? Porque la otra se lo puso. La otra se lo puso. Entonces, es un deseo que debe ser corregido. ¿Por qué vienen los problemas? ¿Por qué vienen las disenciones, la guerra? Por el pecado que hay en el corazón de los hombres. Por eso vienen. Es que se puso la última chutera. Y mete los mejores goles porque se compró ese zapato. No es porque sea el mejor, sino porque es el zapato. Y se va y se compra el último zapato. Y obviamente no había sido el zapato el secreto. No había tenido un don. No es Moisés, no se trata de la chutera. Es el don que el Señor nos dio. De eso se trata. El corazón de las personas es una bomba. Que puede explotar en cualquier momento. Muchos me dirán, ojalá, pero te veo tranquilo vos. No te veo que pelear. No veo que reaccionas mal. Venías a la iglesia. No, no, no. No me idealice. No me idealice. No piensa que soy una máquina que paro repartiendo corazones a todos lados y flores. Y que paro sonriendo. No, no es cierto. Mi esposa y mis hijos saben bien eso. Porque ellos viven conmigo. Entonces, hay cosas en mi corazón que salen de repente y explotan. Y le digo, Señor, realmente perdóname porque soy un panado, o sea, un inútil. Y tengo que ser cambiado. Y veo mi corazón y digo, Señor, necesito tu evangelio para cambiar. Te necesito a ti, necesito tu Espíritu Santo. Quiero ser diferente. Así como lo hiciste en todos estos años, quiero seguir cambiando. Y veo mi corazón. ¿Qué es esto? Codicia. Codicia. ¿Pero por qué sigue aquí? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no se fumó el primer día que acepté a Cristo? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no se fue? Justamente por eso. Porque esta batalla contra el pecado es cada día. Hasta el día que tú mueras, la batalla va a seguir vigente. Todos los días debemos continuar esta batalla. Hay cristianos que se cansan. Hay cristianos que dicen, esto no es para mí. Cometí un gran pecado, cometí un gran error y lo mejor es que me vaya por otro lado porque esto no es para mí. Ese cristiano no es para mí. Y se olvidan que Dios los ama, se olvidan que Dios los está esperando con los brazos abiertos. Dicen, esto no es para mí. Tú te vas a dar cuenta que los mandamientos que el Señor dio, los diez mandamientos, no eran pues para hacer la vida imposible al pueblo de Israel, ¿no ves? No eran para eso. ¿Alguien me puede explicar para qué eran los diez mandamientos? Yo sé que Gustavito quiere responder así, está a punto de gritar, pero ¿alguna otra persona sabe por qué eran estos diez mandamientos? ¿Lo sabe? ¿Me lo puede enseñar esta noche? ¿Me lo puede explicar? Con sus propias palabras. Ahí donde está sentado, díganmelo por favor. ¿Para qué eran los diez mandamientos? Nadie. ¿Nadie se acuerda? ¿Para qué era? No se codeen tanto, díganme por favor. ¿Para ordenar y corregir a su pueblo? ¿Ya? Antes de eso, hay una razón. ¿Cuál era esa razón? Yo sé que Daniel quiere responder, está ferviente de decir, yo sé, es por esta razón. ¿Por qué razón fue puesto? Es decir, ¿Dios quería hacerte la vida imposible? Quería ponerte un yugo aquí tan pesado que no puedes llevarlo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Perdón? ¿Saben por qué fue puesto esto aquí? Para mostrarnos que Dios es santo. Y en él no hay ninguna mancha. Es decir, los diez mandamientos son una muestra de la santidad de Dios. Dice la palabra, dice Pablo, que son un hallo. ¿Saben qué es un hallo? No hallo, hallo, donde lo mataron a las personas hace años atrás. Hallo. Hallo significa maestro. Maestro, en ese tiempo, era un esclavo que enseñaba a los niños las cosas que tenían que saber. Entonces, un hallo es una persona que enseña. La ley, entonces, según la Biblia, es un maestro. ¿Que nos enseña a qué? Que Dios es santo. Y que sin él no podemos hacer absolutamente nada. La Biblia nos muestra también que la ley es como una balanza. Y la balanza siempre está pesando nuestras vidas, ¿cierto? Es decir, ¿para dónde se va el peso? Obviamente, para lo que es más pesado. Entonces, la ley nos muestra que el peso del pecado está aún en mí. ¿Has ido a un mercado donde te han pesado la carne o el pan o las verduras? Lo pone en una romana o lo pone en una balanza digital, ¿cierto? Lo pones ahí, 500 gramos, ¿cierto? Y cuando te ponen a ti en la balanza, ¿cuánto pesas? ¿cuánto? ¿Cuánto es tu peso? ¿Tu peso físico? Bijoy, ¿cuánto es tu peso? ¿Cuánto estás pesando? Y no me digas que no te acordás porque no te creo. ¿Cuánto estás pesando? 65. Oye, acabamos de hablar hace unas semanas atrás de no mentirarlo, ¿verdad? ¿Cuál es tu peso, mambo? 95. ¿Saben qué? Mejor me voy. Nah. Bueno, yo peso 98. O sea, que ya estamos casi, nos estamos emparejando, ¿no? Está bien. Pero, ese peso, lo puedes reducir, él lo puede reducir, yo lo puedo reducir, ¿cierto? Hacemos ejercicio, nos alimentamos mejor y reducimos. El problema es que el peso del pecado no se puede reducir. Mi hermano y mi hermana no se puede reducir el peso del pecado. No le puedes quitar un gramo más, un kilo más o le puedes aumentar. El peso del pecado es demasiado grande. Un pecado pequeño como una mentira o como codiciar algo en mi corazón o a una mujer siendo casado es un peso demasiado alto. Y si yo me pongo en la balanza en la Biblia, salgo descalificado. Si fuera una balanza empezaría a dar vueltas y vueltas y vueltas. Si me pongo en el lado de la Biblia, delante del Señor, estoy descalificado. Entonces, tengo que ir y ponerme delante del Señor. Señor, Señor, esto, este peso es demasiado grande y necesito que tú lo quites de mi vida, te lo suplico. Porque veo mi vida y hay cosas que debo cambiar, hay cosas que realmente me apartan de ti. ¿Cómo lo hago? La respuesta está en la Biblia. Vengan delante de mí los cargados y los trabajados y los haré descansar. Es decir, voy a perdonar cualquier pecado que ustedes han cometido. Hay arrepentimiento sincero, los voy a perdonar. Así dijo el Señor. Entonces, esto también puede verse como una regla donde la Biblia está midiendo mi estatura. Y hay una estatura que me está comparando con Cristo. Entonces, imagínense, está aquí el Señor Jesucristo parado y Jesucristo es demasiado grande, ¿cierto? O sea, es tan grande Dios y se ha hecho tan pequeño para entrar a esta tierra. Y me comparo con Él, obviamente la estatura no llega. Es imposible. Y la Biblia dice que no puedo llegar a esa estatura con mi propia fuerza. Entonces, necesito que la Biblia me mida y lo mida a Él para que yo pueda ser acepto en Él. En otras palabras, el Señor se pone en la balanza para que cuando el Señor me pese, lo pese a Él. Y cuando me mida con la Biblia, con la ley, lo mida a Él, no a mí. De esa manera somos salvos de la condenación eterna. Él toma nuestro lugar en lugar que Dios tome su justicia sobre nosotros. La justicia está en Él, en Cristo. Si tú dices, yo no puedo vivir los diez mandamientos, claro que puedes hacerlo. Lo puedes hacer. Para eso Cristo vino y murió y resucitó, ¿cierto? No se trata de ti, se trata de Jesús, se trata de Él, eso es el Evangelio. Se trata del Evangelio. Así que cierra tus ojos un momento y medita un poco acerca de este pasaje. ¿Aún hay problemas aún con la codicia? ¿Aún hay problemas con el deseo desordenado de tu corazón? ¿Aún hay esos pensamientos que divagan acerca de desear las cosas de otras personas? o la mujer o la mujer y si eres mujer, el varón que le pertenece a otra o la casa o el auto o la ropa o la familia o la iglesia o no sé lo que hay en tu corazón. El Señor dice esta noche eso es pecado, eso es pecado, eso separa a las personas de mí, dice el Señor. Pero esta noche no es noche de condenación, no es noche de juzgarte, es noche de que entienda de que la única manera de que pueda salir de eso, de esa espiral de pecado que te ha tenido cautivo durante mucho tiempo es acercándote al Hijo. Es pidiéndole que el Hijo tome tu lugar, el Hijo de Dios que tome tu lugar. Que los diez mandamientos que tienen un peso muy grande, el Señor lo haga real en tu vida. Si hay problemas con el robo, si hay problemas con la mentira, si hay problemas con cualquier tipo de pecado, el Señor tiene perdón gratuito y está esperándote esta noche con los brazos abiertos. ¿Lo crees realmente? ¿Lo crees realmente? Señor, tú eres bueno, tú eres bendito y para ti sea la gloria y la alabanza por siempre. Tú dejaste esta palabra para enseñarnos santidad y para enseñarnos tu carácter, cómo eres tú y para enseñarnos que tú odias el pecado. Pero para enseñarnos, Señor, de que a través de tu Hijo amado podemos tener perdón. Aquí están nuestras vidas. Te presentamos esta área que nos cuesta, Señor, dejar. Y queremos, Señor, ser purificados de toda mala conciencia. Queremos ser purificados de toda maldad que aún hay en nuestras vidas. Señor, yo aquí adelante, Señor, predicando, reconozco que aún me falta mucho, Señor. Reconozco que hay cosas en mi vida que deben ser cambiadas y esta noche también te la presento. Porque creo que el Evangelio se trata de reconocer que se trata de ti y no de mí. De que la obra que un día empezaste, Señor, la vas a terminar en cada uno de nosotros. Y creemos, Señor, esto y queremos vivirlo y descansamos en ti. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu perdón, gracias por la sangre bendita del Señor Jesucristo que sigue vigente hasta el día de hoy. Y gracias, Señor, porque un día vas a enviar al Hijo y vamos a estar en tu presencia y ya no va a haber sufrimiento ni llanto ni temor si no va a haber gozo eterno, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor, que vinieron esta noche los que escuchan este mensaje y guarda sus pies y mañana podamos estar juntos en el culto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.